Hola, diles Diles que estás haciendo travesuras ¿Verdad? ¿Sí o no? Ah, no, te estás portando bien Bien ¿Tú te portas bien? Sí, ¿verdad, mi amor? No, no, no No, 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 no Diles, no, niña ¿Cómo te dice mami y papi? No, niña No, niña No, 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 no ¿Cómo dices? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Oigan, y bueno, en estos días Me llegó un mensajito de una mami que es emprendedora Que es tan preocupada como todas nosotras las mamás en la salud de nuestros niños Y ella comenzó a hacer varios productos libres de gluten, libres de azúcar, sin conservadores Y les empezó a repartir a su familia y empezó a repartir amigos y le fue súper bien Y bueno, pues ahora ya tiene su marca y es la Mom Saludable Se llama así la cuenta Está bien padre, se la recomiendo, síganla Porque